Escuela Plus. ¿Sabías qué? ¡Fútbol! La Copa del Mundo Femenina ya está aquí con 32 países clasificados. ¿Sabías que Países Bajos tienen la población más alta del mundo? Los varones promedian una altura de 1,83 m, mientras que las mujeres alcanzan 1,70 m. Un siglo y medio atrás, esas alturas serán 15 cm más pequeñas. Y entonces, ¿por qué crees que se llama Países Bajos? Descubre más en EscuelaPlus.com ¡Gracias!